La Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional celebró su primera sesión, durante la cual se propusieron y votaron a las y los titulares de las secretarías del Comité Directivo Estatal para el periodo 2018-2021. Por mayoría de votos, se eligió a Franco Alejandro Coronado Guerra como secretario de Formación y Capacitación, Candida Nayeli Rivera Palacios como secretaria de Promoción Política de la Mujer, Alejandrina Mora López como secretaria de Formación y Capacitación. Asimismo, Verónica Cruz Perales como secretaria de Comunicación Social, Arturo Ramos Rivera como secretario de Estrategia Digital y Logística, Pedro Alberto Tobar García como secretario de Vinculación con la Sociedad, Lidia Arguello Acosta como secretaria de Elecciones, también José Andrés Esparza como secretario de Estructura, Salvador Mendoza Hernández como secretario de Asuntos Jurídicos, Daniela Alexandra Sid como secretaria de Estudios, Dulce Karina Benavides como secretaria de Gestión y Atención al Militante. De igual manera, Francisco Lomeli Saza como secretario de Asuntos Comunitarios y Rurales, Aranza Subpuente como secretaria de Relaciones Públicas, Javier Pacheco Hernández como secretario de Relaciones Institucionales, Francisco Javier Salazar como secretario de Enlace de Asociaciones Civiles, Religiosas y ONGs. Del mismo modo, Mario Güemes Reynoso como secretario de Enlace Empresarial, Verónica Rodríguez como coordinadora estatal de Alcaldes, Síndicos y Regidores, Marta Yadira Ortiz como oficial mayor, José Antonio Ríos Galvez como secretario técnico, Jorge Andrés Ibarra como director de Afilación, Agustín Obispo Muñiz como titular de la Unidad de Transparencia y Brisa Margarita Flores como enlace de Mariana Trintaria. En su mensaje, el dirigente estatal Juan Francisco Aguilar Hernández recalcó que el comité va a cambiar de manera positiva para lograr el proyecto de partido y agregó que no cederá ante presiones de ningún actor, pues se trabajará con las y los militantes de convicción y lealtad al partido. Finalmente, pidió a los integrantes de la permanente mantener un compromiso firme con la institución, no ver por intereses personales, sino por el interés de las y los potosinos considerando que es el único camino para recobrar la confianza de los ciudadanos. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.